El tenor mexicano Rolando Villazón presentó este martes en Viena por primera vez una valiosa carta del compositor Wolfgang Amadeus Mozart, escrita seis meses antes de morir y que ha sido adquirida por la Fundación Mozartium de Salzburgo. La carta, fechada el 12 de julio de 1791, está dirigida a su amigo, el también músico Anton Stoll, y según la Fundación es su adquisición más valiosa de la última década. La carta inicia con unos breves versos de un poema humorístico para luego pasar a relatar temas cotidianos. Mozart habla con Stoll sobre su trabajo y cómo quiere enviarle unas partituras de dos obras antes de interpretarlas juntos en la iglesia de la localidad de Baden. De acuerdo con Villazón, elegido embajador de la Fundación Mozartium, que vela por el legado del genio, leer esta carta es como volver a escuchar la voz de Mozart. Durante los últimos meses de su vida, cuando redactó este texto, Mozart había caído en una depresión, aunque según relató Villazón, en sus palabras se aprecia también sus ganas de vivir. En la carta Mozart también se refiere a la última obra en la que estaba trabajando, la partitura de la flauta mágica, uno de sus trabajos más famosos que se estrenaría un par de meses después, el 30 de septiembre de 1791 en Viena. El escrito, del cual no se reveló el costo, fue comprado hace unas semanas por la Fundación a una familia anónima de la ciudad, aunque no fue hasta este martes cuando se presentó de forma pública en rueda de prensa.